Sí, efectivamente, muy buenos días. Como les comentaba, hace tres días, exactamente el día 29 de julio, se nos reporta la muestra positiva de una paciente de 13 años de edad proveniente de la Esperanza Alta con diagnóstico de AH1N1. ¿Cuál es el estado de falta de la paciente? Mire, la paciente vino con un proceso gripal, el médico la atendió, le dio las indicaciones del caso, ha estado en su casa, la hemos ido a visitar. El día 29 que salió la muestra, la niña está completamente sana, sana en el sentido de que el proceso gripal ha pasado, como cualquier resfrío que nos pueda dar. ¿De repente a unos familiares se han hecho el visitaje para conocerse, que se había vacateado? Efectivamente, en la visita que le hemos hecho a su hogar, ninguno de sus hermanos, porque son tres hermanos más su señora madre, ninguno ha sido contagiado. ¿No? Indudablemente que nosotros estamos haciéndole el seguimiento, porque de repente, posteriormente, alguno puede tener los síntomas de esta enfermedad, pero actualmente toda la familia no presenta ningún síntoma, inclusive la niña, que ya está completamente, y el proceso ha pasado completamente. ¿Se conoce las circunstancias en la cual la verdad que dio esta edad? Bueno, indudablemente que en la población, porque todos podemos ser portadores de este virus, ¿no? Podemos estar resfriados. Nosotros podemos tener el virus, pero nos resfriamos, pasa el proceso, podemos haber contagiado, pero no lo sabemos si lo tenemos. Ni mucho ojo, solo aquellos grupos que son de riesgo, que puedan tener sus defensas bajas, ¿no? A ellos sí, esta influenza, esta gripe, es un poquito, los síntomas son más intensos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que darían, entonces, a partir de esta infección? Lo más importante es que si están resfriados, no acudir, pues, a sitios donde hay conglomerado de personas, estar en casita, aislarse un poquito, no ir al trabajo, y si son niños, no ir al colegio. Bueno, lo bueno es que están de vacaciones, ¿no? Y la familia, digamos, lavarse las manos, ¿no? Porque también se transmite a través de los objetos que han agarrado. En el momento de estornudar o toser, cubrirse, pues, la fosa nasal y la boca, con un pañuelo descartable, o con la flexura del codo.